Bueno, ayer se realizó la primera edición de la Vuelta de los Colonos, organizada por Náutico Sport Juan Lacase. 120 competidores que participaron y recorrieron distintas localidades del departamento de Colonia, partiendo de Juan Lacase, pasando por Cosmopolita, por La Paz, por Colonia Valdense, por Nueva Albecia, por Rosario y volviendo a Juan Lacase. Muchos de ustedes seguramente habrán estado por allí y habrán visto el despliegue con 15 equipos de 8 competidores cada uno. Bueno, allí estuvimos participando también con la musicalización y recorriendo un poco las pistas de algo bastante novedoso que se realiza por primera vez en Juan Lacase, que lleva adelante Náutico Sport y que, bueno, vamos a ver qué repercusiones ha tenido esta primera edición de la Vuelta de los Colonos. Por ahí nos acompaña Bayuá Rodríguez, director de la prueba y director de Náutico Sport. Buen día, Bayuá, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que estamos todavía evaluándolo porque, bueno, ahora después de tanto tiempo de trabajo, de tanta coordinación y ajustes que hay que hacer, porque a diferencia de que es una carrera tradicional que se sale y se llega al mismo lugar, esta casi tiene lo mismo, se sale y se llega al mismo lugar, el tema que atravesamos cinco localidades que cubren las tres ciudades más importantes, parte de las tres ciudades más importantes del departamento. ¿De qué se tratan? Porque mucha gente sabe qué es, pero hay mucha gente que está escuchando que de pronto no tienen ni idea de qué es la Vuelta de los Colonos. La Vuelta de los Colonos es una idea de hacer una competencia, una competencia de lo que se llama ultramaratón, 74 kilómetros, pero en relevos, o sea, cosa que se divide en ocho etapas, esas ocho etapas tienen distancias disímiles, van desde los cinco, los ocho, los once kilómetros, y bueno, en esos ocho tramos se cubren estos 74 kilómetros que van atravesando, bueno, saliendo de acá de Juan Lacaz, se hacen como Polita, La Paz, Valdense, Nueva Alvesia, Rosario y regresan a Juan Lacaz, todo por caminos rurales, hace dos cruces de ruta, lo que es en Valdense y acá en la radial de Juan Lacaz. Entonces tiene una variedad de recorridos en la geografía, en esos caminos, o sea, los caminos rurales, a diferencia de lo que es la ruta tradicional, es mucho más quebrado, porque no están aplanados para el tránsito así regular, y bueno, el disfrute de recorrer la parte suburbana, rural, del departamento, más las ciudades, o sea, es urbana, es suburbana, eso es lo que se respecta al recorrido. Por ejemplo, el Puente Negro, que fue uno de los puntos ahí que, digamos, tuvieron que pasar los competidores. Sí, ahí creo que es más aventura, porque por las condiciones que tiene actualmente el puente, hay que pasar con mucho cuidado, es una zona que inclusive nosotros determinamos oficialmente que era zona amarilla, o sea, en la cual no puede haber adelantamientos por cuestión de seguridad, en ese tramo solamente. Y después entrar en las ciudades, ahí que Música en el Aire estuvo acompañando la competencia, habrán visto cómo fue el recibimiento de la carrera en Valdense, cómo fue el reconocimiento de la carrera en Nueva Luencia, o sea, los grupos que participaban de cada localidad. Entonces, y a su vez, es una logística interna, porque cada grupo tiene que ir poniendo su corredor, elevando al otro, llevando, o sea, se va adelantando, uno tiene que ir hacia adelante y no olvidarse del que está atrás. Hay mucho, además del esfuerzo físico, hay mucho de estrategia también en esto. Mucho, porque la medida que van a pasar, por ejemplo, hay equipos que de repente se confiaron en que, no, bueno, yo como son, yo corro 20 kilómetros, corro dos tramos de uno de 8 y uno de 10, y resulta que corrieron de 10 y el que recorrió era más duro, entonces para el 8 de repente no estaban en condiciones para hacerlo, tuvieron que reemplazarlo por otro. O sea, es una carrera que pensemos que el ganador le puso que tuvo una performance muy importante, muy buena, o sea, pero peleado también con el resto, o sea, en esta carrera de 74 kilómetros hubo del primero al cuarto una diferencia de 8 minutos. Entonces, o sea, 70 y pico kilómetros, y como se larga por hándicap, o sea, no se larga todo junto, sino se larga cada 5 minutos, prácticamente no se ven los equipos tampoco, entonces uno no sabe si va primero o si va último, cómo va, entonces hay mucha logística, hay mucho equipo, el paisaje, la fotografía espectacular, entonces ahora estamos recibiendo eso de los grupos que, como nosotros lo hicimos por primera vez también, los equipos que participaron en todas las localidades, o sea, están asimilando lo que fue el evento, y bueno, y el agradecimiento, y las ganas de participar, y que cuando es la próxima edición, o sea, sabemos que esta es una carrera, que un evento que va a crecer enormemente, estuvimos muy cercano, porque no habían entendido esta modalidad de cómo era la cantidad de gente, de recibir más equipos de Montevideo y equipos de Argentina, que estoy seguro que ahora con esta parte que hemos logrado, vamos a tener, y que va a ser un gran suceso, porque voy a decir, cada vez que se anota un equipo, se anotan 8 personas más, entonces si nosotros hablamos de 15 ahora, donde simplemente dupliquemos la cantidad que llevamos a 30 equipos, que es totalmente esperable eso, y mucho más, estamos hablando ya de 250, 300 corredores. Los equipos parten con una diferencia, digamos, de tiempo para lograr, esa es la dinámica de la organización, que lleguen todos juntos a la meta. Sí, lo que nosotros tratamos de hacer es que pongan un tiempo de referencia, para que la carrera, al contrario, no se estire, entonces, porque probablemente hay equipos más rápidos que otros, ya desde su propio conocimiento del consumo cada uno, entonces, se lo va alargando, como que dice, los más lentos al principio y los más rápidos al final, para calcular un tiempo final más o menos cercano, cosa que nosotros, la competencia se largó entre las 10 y las 12 de la mañana, y las llegadas fueron fundamentalmente entre las 4 menos cuarto y las 5 y 20, 5 y 25, o sea, que en 40 minutos estuvieron llegando todos, y se les pide una de las condiciones, es que los últimos 300 metros, todos los integrantes tienen que llegar, o sea, juntarse y cruzar la meta juntos. Entonces, es muy lindo de ver cómo van llegando cada uno de los equipos, que van llegando juntos, y inclusive vimos en línea de llegada, pero probablemente algunos 2, 3 equipos llegando en la misma manga, o sea, uno, a los 50 metros venía el otro, y a los 100 metros venía el otro, que es lo atractivo también para el público, porque hubo mucho público, hubo mucho público por todo el recorrido, pero también las llegadas, también es que la combinación de todo un día largo, y que es interesante de verlo también, y después van a acercarse a los grupos que empiezan a contar las anécdotas, a contar las historias, a contar lo que vivieron y lo que pasaron. Bien, lo comentaba al principio, 120 participantes, 15 equipos, de 8 integrantes cada uno, integrantes de deportistas de Rosario, de Nueva Albecia, de Valdense, de Tarariras, también de Juan Lacaze, de Santa Ana, de Montevideo, de Artilleros, de varias localidades del país y del departamento, el tiempo más, el primer lugar fue Paranáutico Sport, 5 horas, 13 minutos. Exactamente, sí, bueno, nosotros, claro, ahí podemos decir que teníamos una ventaja, o sea, porque... Conocían la prueba. Conocíamos la prueba, entonces entendimos que solucionamos un montón de cosas logísticas, o sea, nosotros, por ejemplo, con un equipo de 8 corredores, teníamos 8 corredores, teníamos 2 choferes, porque son los 2 vehículos oficiales que puede tener cada equipo nada más, y un capitán, que encima el capitán no corrió, entonces hubo equipos que de repente dijeron, no, nosotros somos 8, nos manejamos en 2 autos, 4 y 4, uno es el capitán y entre nosotros manejamos, y después empezaron a dar cuenta que no les daba la logística como para hacer todo, entonces eso gana tiempo, o sea, no es una persona corriendo, es una persona que, por ejemplo, si largó a las 11 de la mañana y se sube un auto y le toca su prueba a correr a las 4 de la tarde, está 5 horas manejando y después se tiene que bajar a correr, entonces ya no es el mismo. Entonces, por eso digo que hay que tener esa estrategia, hay que tener ese espíritu de equipo también, entonces es muy entretenido, es muy entretenido y, ojo, y es muy competitivo también. O sea, hay grupos que vinieron y dijeron, nosotros venimos a participar, lo tomaron como grupo, se divirtieron un montón, y otros equipos que lo tomaron con una cuestión mucho más competitiva, nosotros hablamos con gente, varios del departamento, que son atletas que entrenan regularmente con nosotros, entonces tenemos gente, los que menos tenemos de Juan Lacaze, tenemos una atleta mujer de Juan Lacaze, y después el resto básicamente eran de Colonia, de Artilleros, de Valdense y de Nueva Lecia. Bueno, son gente que entrena acá con nosotros, pero digo, conformó una especie de seleccionado, y vinieron otros corredores tremendos, o sea, de repente el equipo que salió en segundo lugar, que son de Montevideo, vinieron cuatro, o sea que esos cuatro corredores hicieron todo el trayecto, o sea que hicieron doble prueba cada uno, o sea que hay un nivel interesante, y estimo que va a subir la carrera y va a mejorar en dos niveles, el nivel de participación, porque a la gente le va a gustar esto, los team, los running, es muy interesante para esto, y a nivel competitivo también, porque va a haber equipos que obviamente les interesa esto, del ser campeón de un evento, que se puede repetir, ya tenemos la primera edición, y obviamente estas ediciones van a ir mejorando en cantidad, y en calidad de corredores. Bien, Abayuata agradecemos por estos minutos, bueno, felicitaciones por el evento, estamos en contacto seguramente, y bueno, pronto para la segunda. Ahí estamos, vamos a seguir haciendo eventos. No para correr, vamos en el móvil, pero no para correr. Sí, igual digo, la participación acá en este tipo de eventos, en este tipo de eventos se necesita gente que participe sin correr, porque es importante para el corredor, o sea, son tipos de modalidades que nosotros estamos poniendo, que vamos a seguir haciendo, y bueno, que invitamos a la gente que al menos tibiamente se arrime, primero mirando, y después viendo si da ese pasito para ser partícipe de alguna u otra forma. Bien. Sí. Sí, no me quiero olvidar, no me quiero olvidar de lo que fue la colaboración de los municipios, recordamos que esto pasó por todos los municipios, el centro comercial que trabajó para conseguir un montón de necesidades que necesitaba esto, el municipio de Valdense, sobre todo el de Nueva Alvesia, los demás que acompañaron, y la participación del equipo propio, de gente que se arrimó a dar una mano, tanto la gente del centro comercial, tanto gente, socios ahí de Nautico Sport, que hacen, ten en cuenta que hubo que poner ocho puestos, alrededor de 74 kilómetros por toda la zona este del departamento, esperando los corredores, asistiendo a los, haciendo los controles, hidratando, o sea que, que es una carrera grande, este, en todo sentido, en lo interno, en lo externo, y en la distancia, ¿no? Bien, bueno, un fuerte abrazo a Bayuán, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.